listo ya se está redirigiendo para el Facebook Live listo listo ya estamos en vivo estamos en vivo ahora si si quieres este podemos iniciar ok perfecto listo ya ok perfecto hola buenas tardes a todos los que nos acompañan o en esta ocasión en el marco de la semana de la ciencia y la tecnología en Cienco México y el día de hoy tengo el gusto y el placer de compartir el espacio con Manuel Rodas un incansable lo admiro por el impacto y la influencia que tiene no solamente en su país sino a nivel internacional destaco un poco de su reseña es consultor de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento master training además es experto en Microsoft es certificador de alguna manera él es un ferviente divulgador también pero además comprometido con el desarrollo de las competencias necesarias para el siglo 21 competencias STEM tiene más de 25 años de experiencia en el sector educativo actualmente ha hecho un trabajo incansable respecto a las condiciones actuales e implementar tecnología en la educación es maestro de educación primaria urbana profesor de enseñanza media en química biología administrador de sistemas de informática y de proyectos de integración tecnológica con especialidad en educación virtual educador Microsoft certificado mentor global Minecraft edición educación embajador Microsoft educación para Guatemala mentor regional de iniciativas globales para el aprendizaje basado en proyectos y educación STEM cofundador de la red iberoamericana de educadores innovadores secretario actual de junta directiva de la sociedad internet capítulo Guatemala embajador de la ONU para la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible en Guadalajara miembro de la comisión intersectorial de educación del sistema nacional de ciencia y tecnología de Guatemala gestor de talento humano y embajador reconocido por la organización internacional MITUJITU para Guatemala mentor honorífico de la red mundial de mentores director ejecutivo para Guatemala de la red mundial en línea positiva investigador y consultor de tecnologías de aprendizaje y el conocimiento y del uso adecuado de las NTIC en educación de la empresa laboratorios de educación de computación S.A. desde 1998 y bueno un promotor de tecnologías de la información y la comunicación para empresas de educación y para pequeñas y medianas empresas entonces bueno pues tenemos aquí el honor de tener a Manuel que además en este tiempo ha tenido un un gran trabajo y una labor para adaptarnos a los nuevos retos de la tecnología a los educadores entonces pues bienvenido a Manuel y adelante estoy a la sesión vamos a iniciar con una pequeña presentación que tiene preparada Manuel y al final tenemos una sesión para reflexionar y discutir al respecto adelante Manuel muchas gracias Diana pues después de de esa presentación realmente me gusta más presentarme solo como maestro maestro Manuel Rodas para mí es el es el el título perfecto ¿verdad? al final de cuentas yo lo que he hecho a lo largo de mi vida profesional ya cuando pues obtengo un reconocimiento académico pues es justamente eso el el ser maestro de educación primaria urbana desde muy pequeño desde la edad de seis años yo ya tenía en mente que quería ser maestro eso me me apasionaba me conectaba de alguna manera pues mis padres me dieron la oportunidad ¿verdad? de de lograr serlo posteriormente pues ya elijo una carrera siempre en educación que es ser profesor de enseñanza media en química y biología y luego pues ya dedicarme más de lleno a cuestiones relacionadas con tecnología ¿verdad? desde el año mil novecientos noventa y dos año en que me graduo como maestro de educación primaria urbana el día justo de mi graduación al regresar a casa pues me topo con la agradable sorpresa de que pues mis papás también han hecho un esfuerzo y como premio creo que me dieron uno de los mejores regalos que pude haber tenido y fue justamente una computadora desde unos seis meses antes yo había tenido pues ya la oportunidad de alguna manera de estar con unos familiares y estos familiares mi primo propiamente pues tenía un equipo de cómputo a mí me emocionó mucho ver lo que él me había presentado pues mis papás a través de un de otro familiar que por ahí tenía unas computadoras que no había echado a andar en su proyecto de aquel entonces que quería poner un laboratorio de computación pues les vendé este equipo una computadora monocromática fondo negro letras ámbar que tenía el famoso botón de turbo y que en baja pues corría 20 megahertz y en alta en 40 megahertz con la increíble capacidad de memoria RAM de pues ahora no nos alcanzaría para mayor cosa de un mega porque eso es lo que tenía un mega de memoria RAM no tenía disco duro todo lo tenía todo el sistema operativo pues lo levantaba desde disquet desde un disquet de DOS y a partir de ese disquet de DOS pues empezar a jugar con con estos dispositivos esa compu tenía dos tipos de disquet el de 5 un cuarto que eran pues muchos quizá ya ni los conocieron unos que tenían una cobertura de papel flexibles y el floppy disk que era el dispositivo para colocar pues los disquet ya de de cubierta plástica pero eso eso justamente hizo que que se despertara en mí mi otra pasión que es el gusto por la tecnología y a partir de entonces me volví un autodidacta neto de tecnología y constantemente estoy en búsqueda de pues probar mucha tecnología y rápidamente empecé a asociarla con el mundo de educación mi primer empleo de hecho ya formalmente fue en una institución educativa dando el curso de programación porque pues resulta que después de que empecé a aprender hojas electrónicas procesadores de palabras en un momento dado pues me topé con un libro de base de datos que era Foxbase y al final tenía justamente un apartado que tenía que ver con aprender a programar es decir programar en el entorno de Foxbase así que aprendí a programar me gustó porque descubrí que prácticamente de cero comprendiendo la lógica de la programación que realmente es una lógica muy muy sencilla y aprovecho de una vez hacer la invitación la semana pasada oficialmente a nivel de Latinoamérica se abre la convocatoria para participar en todas las actividades que tienen que ver con la obra del código y que también tiene otras iniciativas yo que estoy más vinculado con el mundo de Microsoft como la iniciativa yo puedo programar y que lo que buscan estas iniciativas pues precisamente que los jóvenes se interesen más por desarrollar competencias relacionadas con el mundo de la codificación todo mundo puede aprender a programar todo mundo puede aprender a codificar realmente no es complejo verdad que a todos les guste si es otra cosa pero hoy por hoy esta habilidad o competencia digital si la tienen bien desarrollada los jóvenes pues les permite también ser exitosos en este siglo 21 de hecho aquí en Guatemala y no solo en Guatemala a nivel mundial hay un déficit de programadores y lo más interesante es de que yo no necesariamente tengo que ser ingeniero en sistemas para ser un excelente programador de hecho acá por Guatemala hay una empresa que que su líder su jefe de programadores y es una empresa muy exitosa que incluso maquila para el extranjero es licenciado en filosofía fíjense bien no es ingeniero en sistemas ni arquitecto de software es licenciado en filosofía pero con unas habilidades y un pensamiento computacional muy bien desarrollado entonces de hecho las grandes empresas el caso de Bill Gates verdad él no terminó la universidad o por lo menos no en el formato normal y pues es el creador de un gigante tecnológico y ¿qué fue lo que hizo? pues programando generó un sistema operativo que era un estándar para una arquitectura de hardware que no te amarraba a una marca en particular sino que a través de este sistema operativo de OS yo podía arrancar todas las marcas donde esta arquitectura de hardware era un estándar ¿verdad? entonces solo para que se den una idea del potencial que tiene la programación y hoy por hoy que se requieren muchos desarrolladores de eso voy a hablar más adelante relacionado con diferentes tecnologías que sí o sí también están y van a ser parte de ahora en adelante del mundo educativo permítanme vamos a avanzar solo que por alguna razón perdí mi mouse ahí está entonces como les decía ya la presentación pues fue suficiente presento como maestro Manuel Rodas y entramos de lleno a la charla del día de hoy aprovechando pues lanzo una una felicitación aunque sea un poquito tarde a todos los colegas docentes que a lo largo de este periodo de crisis sanitaria han logrado sacar adelante pues la formación de los chicos pues salvando la educación de alguna manera utilizando ese modelo de educación a distancia asistida por recursos de tecnología porque realmente eso eso es lo que sucedió ¿verdad? un formato donde lo que se vio fue justamente un traslado de la presencialidad a la formación a distancia auxiliándome con el recurso de tecnología que tenía a la mano el 5 de octubre justamente se celebra o se celebró el día mundial de los docentes y durante esa semana hubieron una serie de charlas relacionadas justamente con temas que se abordaron de cómo ayudar al docente en este periodo de pandemia ejemplos de cómo los docentes también habían innovado sus procesos educativos integrando algún tipo de tecnología y la semana pasada porque justo esto terminó el día sábado de 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 hace dos semanas digamos y ese sábado también inició la la semana pasada digamos prácticamente que fue la semana de la educación móvil es decir como yo utilizo muchos recursos de dispositivos móviles para poder brindar en este caso pues educación también a los estudiantes y justamente hablando de estos dispositivos móviles resulta que uno de los temas fue que hace falta muchas personas mucha gente que codifique que desarrolle aplicaciones específicas para ciertos fines de educación y de hecho hay un premio global que en este caso UNESCO lanza que es justamente presentar propuestas de desarrollos de aplicativos para dispositivos móviles que nos permitan innovar estos procesos de formación en las escuelas ¿verdad? o alguna metodología que incluya el uso de todos estos dispositivos móviles sobre todo porque una de las tendencias tecnológicas tiene que ver con el mobile learning el aprendizaje móvil y que está estrechamente ligado con otra tendencia tecnopedagógica porque así le vamos a llamar ahora que tiene que ver con el micro learning entonces pues todo esto ha sucedido durante este mes y yo al ser también embajador de ONU y específicamente objetivos de desarrollo sostenible en Guatemala pues no me podía perder ninguna de estas charlas y para saber también qué está pasando en el concierto mundial porque realmente hoy por hoy la educación se ha internacionalizado y nosotros docentes somos responsables de nuestra propia formación pero junto con nuestra propia formación empezar a generar redes de docentes redes o comunidades educativas que a través de los recursos de tecnología compartan experiencias y que se den eventos como el que estamos el día de hoy ¿verdad? donde pues me invita Diana a participar y poder compartir con ustedes este tipo de conocimiento todos tenemos que aportar a esta sociedad del conocimiento ¿por qué? porque estamos viviendo la cuarta revolución industrial ya se habla de una quinta revolución industrial pero esta quinta revolución industrial no va a pasar por las máquinas no va a pasar por cosas de tecnología va a pasar por la transformación de la humanidad a nuevos modelos que pues estén más acorde a lo que la tecnología hoy por hoy está impulsando a nivel de industria a nivel de empresa y en general en cualquier ámbito de la vida cotidiana actualmente pues esta crisis sanitaria empujó a que sucediera algo y digamos yo no le digo ahora que sacó de la zona de confort a los docentes sino que amplió su zona de aprendizaje y por ende automáticamente también se amplía tu zona de confort si aprendes a utilizar eficientemente todos estos recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación para vivir las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento porque estamos en la era de las TAC y de forma muy orgánica muy natural estamos evolucionando hacia la era de las tecnologías del empoderamiento y la participación ¿por qué? porque nosotros nos empoderamos de tecnología nos empoderamos de nuevas metodologías activas de aprendizaje pero también las desplegamos rápidamente con nuestros estudiantes y ellos también se están empoderando de estos recursos digitales de estas competencias digitales que debemos desarrollar entonces los chicos están en este modelo aprendiendo de esas TIC ¿verdad? y nosotros docentes también tenemos que empezar a transformar porque ya no podemos seguir pensando que somos el centro de la información o que nosotros somos los que sabemos todo o que nosotros nos vamos a reír solo a un libro de texto no eso ya olvídense la educación disruptiva y traigo aquí a colación a Juan Domingo Farnos que pues es alguien también que para mí es un referente ya habla incluso de la desaparición del formato aula como tal ¿verdad? y que incluso las universidades han iniciado un proceso de transformación a una educación más abierta y a un modelo de formación que se estructura de acuerdo a los intereses de los estudiantes y que las universidades principalmente tienen que tener en cuenta que hoy por hoy no solamente compiten y no hablo de las estatales porque las estatales siempre van a tener cierto campo de acción sobre todo porque ofrece en este caso el servicio educativo a la población ¿verdad? en general en algunos países pues es responsabilidad de alguna manera del estado que les provee de ciertos recursos económicos para su funcionamiento pero si hablamos de las universidades privadas las universidades privadas sí están compitiendo muy fuertemente no solo entre ellas para tener una población sino que hoy por hoy también les toca que competir con universidades de otros países que van a ofrecer una oferta formativa online full online y donde incluso van a incluir otros tipos de tecnología y si yo universidad no me pongo pilas para incorporar también estos otros formatos de tecnología simplemente la los centennial que son las generaciones más jóvenes sobre todo van a empezar a buscar en internet este formato de formación que ahora también tiene que competir con los gigantes tecnológicos ¿por qué? porque Google Microsoft Amazon ya están diseñando y tienen ya cursos en el formato de edX ¿verdad? donde si yo quiero aprender en particular algo y ese algo me va a permitir rápidamente colocarme en el mercado laboral y ganando muy bien en lugar de ir a una universidad donde me voy a llevar mínimo un formato de cuatro años pero en seis meses yo ya estoy preparado para que me contrate una empresa de tecnología que requiere determinadas competencias digitales pues yo voy a preferir mejor estudiar este tipo de certificaciones todos están moviendo a un formato de certificación digital de credenciales digitales y gigantes tecnológicos como mencioné están ofreciendo esta oferta formativa incluso con la promesa de absorber a este capital humano que repito hay un déficit muy alto actualmente a nivel global de capital humano que realmente tenga todo este conjunto de destrezas y habilidades tecnológicas y que por supuesto también pertenecen a la cultura maker a la cultura de los creadores y en este proceso pues resulta que estos creadores aprenden en un formato de steam aunque no estén vinculados directamente a una educación donde se integren la ciencia la tecnología la ingeniería y las matemáticas ellos mismos por el modelo en que aprenden en que hacen cosas en que aprenden a utilizar una tarjeta arduino en que empiezan a construir y a generar nuevas innovaciones o crear aplicaciones o se meten de lleno al mundo del internet de las cosas ya están creando su propio camino de educación de formación en formato steam aquí en guatemala por ejemplo el líder de la comunidad arduino guatemala llega a dar conferencias a las universidades incluso a ingenieros en electrónica si y aquel es cierto tiene una formación que está tomando en la universidad pero que él está muy adelantado a lo que incluso la universidad le está proveyendo y esto le da un estatus donde él ya está preparado y está haciendo cosas que incluso la misma universidad no hace ¿me entienden? entonces los chicos realmente vienen ya de alguna manera predispuestos para estos modelos entonces como institución educativa yo también tengo que pensar en que tengo que incluir todos estos modelos pero ¿cuáles son? bueno hoy por hoy estamos ya empezando a a a interactuar con lo que es la inteligencia artificial y la robótica y cuando hablamos de robótica no necesariamente nos vamos a referir a humanoides realmente un robot puede ser cualquier dispositivo que ha sido previamente programado para pues solucionar o brindarnos un servicio específico incluso los robots no necesariamente tienen que ser físicos hay robots lógicos por ejemplo los boots los chat boots muchas veces quizá yo me conecto a una página alguien me responde y entable una conversación conmigo pero realmente no estoy seguro si la persona que me está respondiendo es un humano o es un robot que ha sido preparado y está utilizando el deep learning es decir ya aprendió todo el sistema todas las posibilidades todas las preguntas frecuentes y cómo responderlas y está yendo a una base de datos a brindarme una respuesta que me va a solucionar esa serie de cuestionamientos que yo le haga ese ya es un robot lógico y estoy interactuando con él y es inteligencia artificial entonces esto es un hecho hay plataformas educativas que ya moldean sí es decir se adecúan a el formato de aprendizaje de los estudiantes sobre todo las de matemáticas van estableciendo rutas y tiempos de acuerdo a la capacidad o a la competencia que yo voy desarrollando en función del aprendizaje de ciertos contenidos de las matemáticas entonces esto también es parte de esa inteligencia artificial y que mucho lo ha hecho el machine learning sí o el aprendizaje de máquina las máquinas aprenden de nosotros Facebook el mismo correo electrónico de Google la parte que tiene que ver también con interacciones que yo puedo hacer a través de LinkedIn o de cualquier red social hay ahí atrás un sistema que está aprendiendo y de repente resulta que me lanza sugerencias de cosas que yo quiero comprar de cosas que de repente me pueden llamar la atención o de enlaces posibles con otras personas con mis mismos intereses Netflix aprende de tus gustos y entonces te empiezas a sugerir en este caso películas de géneros que tienen que ver con lo que a ti te gusta sí entonces este tipo de cosas ya existen y también están incursionando muy fuertemente en el sector educación el otro modelo es el modelo que tiene que ver con la realidad virtual y la realidad aumentada para los sistemas educativos que terminamos el ciclo escolar pues ahora en noviembre diciembre y que se reinicia el próximo ciclo escolar incluso y voy a poner el contexto Guatemala ya se lanzó un acuerdo ministerial donde dice que el ciclo escolar va a iniciar en un modelo de educación híbrida ¿verdad? donde yo institución educativa debo de ofrecer o una educación totalmente e-learning ¿verdad? idealmente en un entorno virtual de aprendizaje bien armado con posibilidad en algún momento de recepcionar a mis estudiantes en un momento físico ¿sí? y entonces esto va sobre todo lanzado para aquellas instituciones que son de tipo experimental y que posiblemente tienen talleres y tienen laboratorios y tienen equipo en sus instalaciones y que el chico no va a poder desarrollar estas competencias en casa porque no tiene los recursos ¿qué va a pasar? esta tecnología de la realidad virtual que ya se está desplegando fuertemente también en el sector educativo y ya es un hecho en el sector empresarial me va a permitir a mí como alumno vivir la experiencia de poder desarmar de forma virtual una cierta maquinaria o hacer uso de simuladores que me permitan pues hacer alguna práctica en laboratorio o simular laboratorios de química de física de biología etcétera etcétera ¿verdad? y donde incluso los dispositivos móviles hoy por hoy también manejan mucho de formatos de realidad virtual el juego de Pokémon Go por ejemplo que fue muy popular donde yo pues atrapaba Pokémon que me aparecían en determinados lugares pues esa misma tecnología ya está siendo utilizada para el sector educativo ¿y por qué? porque entonces los estudiantes van a poder hacer toda esta práctica a través de la realidad virtual a través de simuladores y cuando tengan la oportunidad de estar físicamente en laboratorio pues ya tuvieron un aprendizaje previo una experiencia previa no física virtual pero que ya los preparó de alguna manera para enfrentarse cuando se den las condiciones y ya trabaje con la parte física ¿verdad? porque de hecho donde en cursos donde es necesario utilizar herramientas utilizar equipo y que hoy por hoy no se han podido desplegar esos momentos donde sí logre estar en institución educativa los debo de aprovechar yo institución educativa para brindarle a mis estudiantes esas experiencias los cursos que son un poco más teóricos o que no van a requerir mucho el contacto físico con equipo con instrumental etcétera pues los puedo seguir llevando muy bien en el formato de formación virtual luego y no menos importante todo lo que tiene que ver con la impresión 3D la impresión 3D está revolucionando el mercado incluso a nivel empresarial como hoy por hoy se fabrican zapatos se fabrican piezas incluso la fabricación de órganos etcétera etcétera que se pueden incorporar en diferentes industrias entonces yo no me puedo alejar de este conocimiento y de hecho la cultura maker a nivel global colaboró mucho en este periodo de pandemia con diseños que ellos mismos crearon de caretas y que ellos mismos producieron y que no estaban justamente estos equipos en las universidades estaban en estas comunidades maker distribuidas en cualquier lugar del planeta en cualquier lugar del país donde jóvenes se juntan y aprenden a hacer y a construir sus propias impresoras 3D y que entonces en un modelo estándar empezaron a producir estas caretas y las fueron a donar pues precisamente a las entidades de salud ¿verdad? para apoyar en este caso a los médicos a enfermeras enfermeros que estaban ahí al frente entonces pues es algo que también yo tengo que incorporar una tendencia sí o sí que está presente y luego se viene el internet de las cosas mucho se ha hablado ya de unos dos años para acá del despliegue total de la tecnología 5G es decir la quinta generación de la internet y este despliegue pues me va a permitir al tener una transmisión de datos más rápida a través de frecuencias donde si una película de 10 gigas actualmente me llevaba pensemos una hora en descargarse con una 3G o 4G que en muchos países de Latinoamérica todavía se maneja con la 5G esos mismos 10 gigas posiblemente yo los descargue en no más de unos 10 minutos o menos ¿sí? entonces ¿qué va a permitir? que a través de mi dispositivo móvil incluso yo pueda encender dispositivos encender luces encender incluso mi propio automóvil que haya automóviles autónomos que no van a necesitar de un piloto y que incluso van a disminuir porque las estadísticas sí lo están demostrando la incidencia de accidentes ¿verdad? entonces el internet de las cosas va a requerir justamente también de mucho capital humano que sepa codificar porque todo esto pasa por cosas que tienen que ver con programar y también con saber utilizar y configurar estos dispositivos y hoy por hoy no son muchos realmente los que hacen esto la gente de la cultura maker lo hace pero son pocos y es algo que nosotros tenemos que incorporar en nuestras instituciones educativas a través de laboratorios steam idealmente de laboratorios de robótica educativa que por lo menos cree los fundamentos y que junto con este desarrollo de competencias que tienen que ver no solo en el mundo del hardware sino también en el mundo del software pues permita también tener capital humano que pueda responder a este tipo de situaciones y pues todo esto pasa por pensamiento computacional ¿sí? nosotros tenemos que desarrollar pensamiento computacional en los chicos y ese pensamiento computacional hoy por hoy está presente en cualquier área del conocimiento sobre todo porque estoy utilizando tecnología y al utilizar tecnología tengo que tener cierta estructuración lógica de cómo funcionan los sistemas que estoy desplegando para darle continuidad a los procesos de educación así que cuando hablamos de pensamiento computacional en la actualidad toda persona que de una u otra manera está vinculada con algún dispositivo de tecnología y lo configura para sus fines ya tiene parte de esos fundamentos que requieren de pensamiento computacional por supuesto si yo los refino pues voy a llegar a incluso generar ese capital humano es desarrollar esas competencias digitales que me permitan pues no sólo construir dispositivos nuevos saber cómo implementarlos hacerlo parte de esa inteligencia artificial de ese internet de las cosas entonces estas son de alguna manera las tecnologías que sí o sí ya están presentes y que van a estar cada vez más 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 vinculadas al sistema educativo y donde la internet juega un papel importantísimo ¿verdad? Ahora hablemos ya un poco más de las tendencias pedagógicas pues resulta que cuando hablamos de aprendizaje híbrido directamente empezamos a relacionarlo con el modelo blended learning el modelo blended learning es que yo puedo llevar una buena parte del aprendizaje de los chicos utilizando herramientas de tecnología puede ser a través de LMS es decir de Learning Management System sistemas administradores de aprendizaje que hay muchos ¿verdad? a nuestra disposición unos mejores que otros pero que están ahí y momentos presenciales pero cuando hablamos de blended learning también empezamos a hablar un poco de aula invertida porque para que este aprendizaje híbrido realmente sea un éxito yo lo puedo vincular muy bien con el modelo o la práctica educativa de la aula invertida luego está el aprendizaje colaborativo que este pasa porque también tenemos que desarrollar en los chicos mucho trabajo colaborativo sobre todo ahora que se ha desplegado también todo esto del teletrabajo y donde los estudiantes cuando ya salen al mercado laboral real no necesariamente los vamos a preparar solo para el contexto de nuestros países los vamos a preparar para un contexto global donde ellos incluso puedan aplicar a empresas del extranjero a gigantes tecnológicos que van a requerir de tus competencias y habilidades digitales muy bien desarrolladas y que te van a permitir perfectamente bien trabajar desde casa ¿verdad? pero entonces resulta que hay cuatro competencias fundamentales identificadas por el Foro Económico Mundial que tenemos que desarrollar en los chicos y son justamente ese trabajo colaborativo el desarrollo de pensamiento crítico para aprender a validar y a diferenciar entre lo que tiene valor lo que no es falso para construcción de conocimiento o aportar a la sociedad el conocimiento la creatividad porque tengo que ser muy creativo y por supuesto comunicación asertiva que me permita también comunicarme adecuadamente no solo de forma oral sino escrita con los pares con los que estoy trabajando que pueden estar en cualquier lugar del planeta y que hoy por hoy pues una competencia que también hay que desarrollar que tiene que ver con el idioma idealmente si pues domino el idioma inglés pero hoy también las plataformas ya están haciendo esos procesos de traducción ¿verdad? de forma automática entonces yo tengo activados ciertos recursos de herramientas como Microsoft Teams y yo puedo estar hablando en mi idioma pero mi interlocutor al otro lado puede ver en subtítulos en su idioma ¿sí? entonces esto me permite ya mucha facilidad en cuestión de este trabajo colaborativo luego viene el microlearning y este microlearning está relacionado directamente con el mobile learning muchos jóvenes incluso no tuvieron la oportunidad de tener un equipo de cómputo como tal en su casa y un acceso a internet y todo este proceso de formación de continuidad que se dio usando recursos de tecnología lo hicieron desde su celular porque no había de otra el celular era el que tenían y que tenían una conexión a datos ni siquiera era una conexión residencial y en el mucho o poco tiempo que podían tener pues aprovecharlo para aprender ¿verdad? y la labor mía como docente pues era buscar los mecanismos y diseñar las estrategias que me permitieran hacer un despliegue a estos dispositivos móviles entonces hay la importancia de por qué aprender también del microlearning y cómo se hace y la parte que tiene que ver con el measuring learning esto va más enfocado también a cuestiones de de cómo mido yo los aprendizajes de los estudiantes de eso voy a hablar un poquito más adelante el rediseño de los espacios de aprendizaje repito y no pasa solo por mantener los protocolos de distanciamiento social dentro de la institución educativa sino también cómo voy a convertir esa ese salón de clase en un espacio lúdico de aprendizaje e idealmente que fuera en el formato de educación STEM y donde voy a incluir muchas metodologías activas de aprendizaje de manera individual o combinada y que pues por ahí también les voy a mostrar un poquito de eso las culturas avanzadas de la innovación y esto tiene que ver directamente con esta cultura maker la cultura de los hacedores de cómo ellos innovan sus formatos de aprendizaje incluso aprenden hoy por hoy más fuera con el uso del internet sobre todo de canales de YouTube especializados de gurús en determinadas tecnologías o de determinada área del conocimiento y que pues los chicos se enganchan ¿verdad? y aprenden muchas veces más de ahí que del formato tradicional de clase y los enfoques de aprendizaje más profundos que pasan por esa educación disruptiva y por esa transformación de los modelos de de educación o de formación que se están dando y donde pues ya lo mencioné gigantes tecnológicos ya entraron también al mercado a ofrecer estas oportunidades hablando un poquito de este profundizando un poquito en el blended learning vamos a a plantearlo así es un aprendizaje que combina el e-learning que son los encuentros asincrónicos yo no voy a requerir de que mi estudiante esté específicamente en una hora determinada en una videoconferencia recibiendo una letanía que simplemente lo aburre ¿verdad? yo ya no lo voy a amarrar a esos horarios de clase normales que me permitan de alguna manera que fue un error grave que trataron de trasladar los formatos tradicionales y los horarios de clase a un horario donde a los chicos se les desgasta teniéndolos desde muy temprano frente a un computador y tratando de saltar de clase en clase o de horario en horario a otras clases no, eso no funciona entonces en estos encuentros asincrónicos yo docente ya he preparado mi material he construido mis video clases mis video presentaciones las coloco dentro de un LMS o dentro de un entorno virtual de aprendizaje como Microsoft Office 365 a través de un blog de notas de clase para que ellos lo vean en el tiempo que ellos consideren y se combina con esos encuentros presenciales sincrónicos ahí sí yo voy a tener una videoconferencia donde mis chicos van a llegar pero no a escucharme ojo ahí sino a presentar los productos que yo les he requerido porque lo que también está sucediendo y deben de comprender todos los colegas es que hoy por hoy más que nunca el estudiante es el agente activo de la educación él es el actor principal de su propio aprendizaje él es el gestor ¿sí? y el que autogestiona los momentos en que aprende y cómo aprende y lo hace desde su casa incluso con la facilidad y la flexibilidad de decidir qué aprendo a cierta hora porque me siento más predispuesto o porque me gusta más cubrir ese contenido a esa hora y otro contenido en otra hora algunos las matemáticas se les va bien de noche son nocturnos y a otros se les da bien de día y viceversa con las teóricas entonces este modelo da esa flexibilidad este tipo de educación o capacitación implica utilizar nuevos elementos de tecnología y comunicación y por supuesto nuevos modelos pedagógicos entonces hay una lista que yo debo de incluir esos entornos virtuales de aprendizaje o los famosos LMS recursos multimedia herramientas de comunicación como foros digamos un poco los correos electrónicos y por supuesto las videoconferencias documentos manuales powerpoint suéis y todo el material que yo docente pueda subir y que el chico tenga acceso los pueda descargar o los pueda ver en línea el aula invertida porque este formato esta práctica pedagógica es la que me va a permitir hacer mejor mejor este modelo de blended learning y que está estrechamente relacionado con la educación híbrida la educación steam ¿verdad? idealmente que de una vez sea en un modelo interdisciplinar y que está directamente relacionado con aprendizaje basado en proyectos porque yo a los chicos no les voy a presentar háganme una investigación o aquí está la tarea les voy a presentar retos y si idealmente sé también cómo gamificar pues lo voy a hacer en un formato una unidad didáctica gamificada el el mea shooting learning esta tendencia describe más el interés que poco a poco se va a ir despertando en los educadores en utilizar herramientas que les permitan medir de mejor forma las formas de evaluación pero ya no sumativa no en función a esa educación bancaria memorística que te prepara que te prepara por un examen pero al día de mañana se te olvidó todo no sino de medir a través de una evaluación que se hace constantemente durante el proceso cómo se desarrollan y cómo se adquiere conocimiento y se desarrollan esas destrezas y habilidades y por supuesto otras competencias que son más competencias blandas pero que se mueven alrededor de todo este proceso entonces las instituciones educativas deben también repensar cómo definir medir y demostrar el dominio que se tiene o la competencia que se ha desarrollado en determinada materia o qué mejor si esto se hace de manera interdisciplinar y entonces yo genero un producto a través de un AVP donde estoy incluyendo pues ciencias tecnología ingeniería arte y matemáticas pero yo creo los instrumentos y si tengo en este caso la tecnología que me permita medirlos pues también verdad de una vez ahí ahí lo voy realizando los enfoques de aprendizaje más profundos en este caso pues es necesario fomentar en los estudiantes prácticas como el pensamiento crítico que ya mencioné la resolución de problemas la colaboración el aprendizaje autónomo y autoridad dirigido la comunicación asertiva la creatividad ahí se me fue una S y el pensamiento computacional de esta forma generarán nuevos conocimientos y habilidades que impactarán su relación con el trabajo y el mundo por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos y algunas metodologías similares están fomentando experiencias de aprendizaje más activas e idealmente que yo haga que mis estudiantes rápidamente conecten lo que están aprendiendo con su contexto inmediato donde yo lo aplico rápidamente en mi comunidad o al interior o al interior de mi familia incluso que sea pertinente ese aprendizaje con lo que me va a servir al día a día y entonces yo docente también y los sistemas educativos también tienen que entender que ya no son contenidos ya no viene en función en que tanto el chico le meto a su cerebro y no conecta nada sino que realmente le va a servir para ser competente en la vida y cuando yo entiendo esto voy a crear un diseño de un curso que no solamente va a estar empoderado por esas metodologías activas de aprendizaje centradas en el estudiante y que buscan la consecución de esos objetivos curriculares desde diseños más inclusivos y aplicaciones en el aula es decir algo que yo aprendo vinculo rápidamente y puedo desplegar y hoy por hoy que puedo hacer dentro de estos entornos virtuales de aprendizaje importante he hablado de aprendizaje enseñanza no del otro modelo sí porque hoy los chicos son los gestores de ese proceso y yo docente me estoy transformando en un mentor virtual sí de aprendizaje es decir alguien que da acompañamiento en todo momento a mis estudiantes que posiblemente incluso tengan acceso a una plataforma con contenidos digitales ya diseñados con lecciones ya preparadas con talleres vinculantes con la vida real que les permita rápidamente conectar lo que aprenden y aplicarlo en su contexto cotidiano y en ese proceso yo voy validando cómo ellos desarrollan estas competencias que pues en un momento de videoconferencia ellos también me lo van a demostrar y lo van a entregar también a sus pares porque cuando yo logro esto en el formato de educación STEM y estoy trabajando y estoy trabajando y en Hablo Invertida en automático cuando los chicos vienen y presentan sus productos entran a un formato de coevaluación donde yo me expongo ante mis pares mis pares ven mi trabajo pero ellos también entran automáticamente en un formato de autoevaluación porque al estar exponiendo yo mi proyecto ellos pueden observar y decir yo no incluí esto yo pude haber incluido esto otro en función de mejora y en un momento dado yo docente pues pedir una crítica constructiva solicitándole a los demás compañeros bueno que consideran que pudieron mejorar verdad o que pudieron profundizar o que deberían de desarrollar más o en que deberían de de haber investigado un poquito más y generar datos más relevantes verdad entonces este modelo de coevaluación y de construcción de conocimiento de manera colaborativa es más significativo que un modelo individualizado basado puramente en contenidos y que donde yo docente porque hay muchos docentes mala leche aquí les decimos así algunos en Guatemala que lo único que quieren es ver cómo metió el estudiante en un test y que hoy por hoy están frustrados porque incluso a nivel de universidad les han metido goles increíbles donde los chicos que son más tecnológicos se han organizado para resolver exámenes incluso de manera grupal verdad y donde han sacado notas perfectas porque yo tuve la experiencia ahí de ayudar a algunos colegas catedráticos universitarios con algo que no les pasaba de que los estudiantes nota perfecta a todos como simple trabajaron colaborativamente para resolver el examen sencillo bueno entonces este tipo de cuestiones deben de cambiar y yo tengo de cambiar mi metodología entonces acá pues hay una una serie de metodologías activas de repente me falta algunas verdad están surgiendo otras que yo voy a incorporar para realmente como tendencia porque estas son tendencias que ya vienen de años pero que se mantienen para el 2021 y algunas de ellas pues van a ser más importantes como el micro learning pues yo también tengo que empezar a a diseñar mis propias estrategias entonces ¿qué es lo que busco? desarrollar competencias para el siglo 21 ya identificamos cuatro principales pero estas pasan por las maneras de trabajar cómo me comunico cómo trabajo colaborativamente las maneras de vivir en el mundo cómo es mi vida profesional cómo es mi responsabilidad personal social que yo ahora soy un ciudadano digital ¿verdad? entonces no solamente soy un ciudadano para mi país para mi localidad sino también soy un ciudadano del mundo que dejo una huella digital y que esa huella digital incluso en redes sociales hoy por hoy puede significar que me contraten o no me contraten en una empresa porque cómo soy yo o cómo me presento al mundo como ciudadano digital si deja mucho que desear cuando aplico a una a un empleo hoy los empleadores no solamente revisan tu papel tu currículo tus títulos sino que revisan tus redes sociales y si lo que tú eres en el mundo digital no es acorde a lo que ellos necesitan en el mundo ético profesional físico simplemente te van a descartar herramientas para trabajar ¿verdad? que pasa por alfabetización digital muchos y en cualquier área del conocimiento actualmente están en procesos de alfabetización digital que luego es alfabetización informacional y donde con pensamiento crítico yo voy a aprender a diferenciar qué contenido es de valor y qué contenido es falso no es relevante o no es verdad y que el conocimiento que yo construyo y ofrezco a la sociedad del conocimiento va a ser validado también por la sociedad tecnológica por esa sociedad en red el uso de tecnología porque hoy por hoy pues estamos utilizándola para todos los procesos en la sociedad todas las aristas tanto en lo económico lo político lo social lo académico y estas maneras de pensar donde yo tengo que ser de alguna manera más autónomo más líder la aplicación de pensamiento crítico aprendo de manera más visual por eso el visual thinking también está siendo muy exitoso las infografías el proceso de creatividad el pensamiento computacional como ya lo mencioné la toma de decisiones para la resolución de problemas donde yo debo desarrollar también esas competencias de inteligencia emocional de resiliencia para primero pues saber manejar estados de estrés sobre todo en estos entornos vica es decir entornos volátiles de alta incertidumbre complejos y ambiguos que se van a vivir más constantemente si entonces si yo entiendo todo este mecanismo y las tendencias que se están dando e idealmente logro llegar a esto esta es una idea que a mí se me ocurrió en un momento y la plasme y trato de mostrarla en cualquier oportunidad que tengo verdad donde pues digo en la educación del siglo 21 es importante a vivir aprender a vivir las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y mucho de esto pasa por desaprender y aprender cosas nuevas a través del uso adecuado de las TIC estrechamente relacionadas con el desarrollo de las competencias básicas de las cuatro C ya hable de ellas creatividad pensamiento crítico colaboración y comunicación pero también competencias blandas inteligencia emocional resiliencia emprendedurismo con alto grado de aplicación de metodologías de educación STEM o que están relacionadas con la metodología de educación STEM a través de aprendizaje basado en proyectos aprendizaje basado en servicio aprendizaje basado en investigación o mix que yo puedo hacer a través de un aprendizaje basado en proyectos bien diseñados con dosis de objetivos de desarrollo sostenible porque sí o sí tengo que entender que estamos también en una agenda que se está ya ejecutando esos ODS que tienen objetivos y metas bien definidas y que esta pandemia ha logrado alinear y con un toque de gamificación idealmente en el formato de aula invertida con esto pues doy por terminada mi presentación creo que me pasé un poquito pero Diana ahora sí pasamos a la ronda de preguntas y mira yo quiero retomar para este espacio de reflexión una cuestión que mencionaste muy importante actualmente tratamos de hacer exámenes a los chicos y también los exámenes los hacemos de manera individual no se copien aquellos exámenes cada quien en su espacio cuando en realidad la solución de los problemas en el ámbito laboral es en colaboración y si no sabes algo lo preguntas y si hay alguien que sepa más que tú pues te acercas a él el asunto es resolver el problema entonces sí creo que hay algunas características en la educación actual de fondo que sí tendríamos que cambiar en la medida en la que podamos comenzar a incluir nuevas estrategias para hacer aprendizajes significativos hay hay otra otra situación importante que también me gustaría abordar que mencionaste la parte del formato del aula estaba restringida la educación a cuatro paredes a un espacio ahí pero además ese espacio lo hacíamos bueno el docente junto con los estudiantes y bueno ahora se ha extendido y platícame quiero que amplíes un poco esta parte porque se ha ampliado tanto hasta que está el internet dentro de nosotros en los espacios educativos entonces eso ha maximizado yo creo de manera exponencial las posibilidades que hay para los estudiantes y para desarrollar sus competencias exacto y hay lugares todavía tan restrictivos donde no solo estás dentro de cuatro paredes sino están no te muevas no hables no alces la voz todos callados pero además sigue habiendo aulas con las líneas ¿no? y esta parte de interactuar de porque pues en la realidad ese fue un modelo generado por contextos anteriores pero ahora el contexto no es ese ¿no? no ya no ya no y menos ahora que son los chicos los que están en casa y van a hacer trabajo en un contexto de más libertad ¿verdad? porque yo tengo que entender que no puedo obligar a mis estudiantes a tenerlos cinco horas en frente de un computador no eso no funciona si es desgastante es desgastante para el chico y más desgastante para mí que tengo que estar viendo como diseño material y que incluso tengo que repetir varias veces porque tristemente también nos ha entendido y esto lo pongo mucho de ejemplo físicamente en la institución educativa por espacio físico resulta que yo tenía aulas de 30 alumnos tengo tres secciones y me toca que repetir la misma información en las tres secciones si tengo un entorno virtual de aprendizaje yo creo un curso y ahí tengo a todos pero creo mi material y lo dejo ahí mi video clase mis recursos todo disponible para que ellos lo hagan en el momento que mejor estén predispuestos para tomar ese curso ¿qué me toca a mí? pues sí estar pendiente a las dudas que pueden ir surgiendo dar acompañamiento en el proceso donde les estoy pidiendo productos no les estoy generando tareas estoy pidiendo productos estoy pidiendo que ellos investiguen pero sin decirles investiguen y ellos están en esa dinámica de aprender de conectar ese conjunto de conocimientos que pueden tener en YouTube pueden tener en Wikipedia pueden tener en un blog de un experto y que yo voy a ir validando en el proceso eso tengo que entender yo docente para realmente mis chicos estén conectados y motivados a aprender muy bien me encanta me encanta como lo dices mira tenemos una pregunta ¿cómo identificar qué metodologías como aprendizaje basado en proyectos aprendizaje basado en retos flip it classroom están mal aplicadas ¿cómo identificar que algo está mal aplicado? ok primero yo como docente me tengo que empapar de qué se trata cómo se aplica y aprender de la experiencia de otros yo he aprendido mucho de cursos MOOC y sobre todo de instituciones que ya vienen haciendo ABP hace 20 años para acá ¿verdad? donde los docentes incluso en videos de YouTube explican y han grabado porque han creado una bitácora de cómo lo han hecho y con qué se han topado como problemas ok ya una vez yo preparado pues empiezo mi plan piloto y lo he hecho andar y aquí viene la creatividad del docente si yo detecto que ese ese modelo no tiene las estrategias suficientes para que yo lo pueda sacar avante rápidamente tengo que pensar o le bajo el nivel o lo adapto para que se le dé el seguimiento adecuado a mí me ha tocado si ya tengo unos 5 años que no doy clases a nivel medio y con chicos de bachillerato sobre todo pero cuando lo hice muchos de mis pilotos en el proceso los tuve que ir variando y los tuve que ir acondicionando a las necesidades que iban surgiendo o o en este caso a los retos que iban apareciendo que de repente yo no incluí en mi plan ¿verdad? pero ahí es ese docente creativo innovador ¿sí? ¿cómo yo voy a venir? identificar rápidamente que algo por acá no está avanzando o que no logro que los chicos conecten rápido y se interesen entonces vengo y meto ahí las estrategias de aprendizaje y esas estrategias no te las va a dar los libros quizá te comenten esas estrategias tú las inventas tú diseñas tú al final yo decía sí mis estudiantes mi aula mi curso ellos son como una especie de laboratorio de pruebas así es y si ese experimento sale muy bueno qué bien porque entonces ya tengo la base para poder replicar el otro año y ese otro año resulta que tengo un conjunto de estudiantes diferente y entonces ah le voy a meter otros componentes así es ¿entiendes? sí, sí, sí y perdón que te interrumpa pero además estas buenas prácticas habrá que socializarlas ¿no? en la medida en la que sean este soportadas documentadas pues habrá que compartirlas con la comunidad para que es que eso es lo importante crear esas redes colaborativas de aprendizaje entre docentes y iniciar idealmente dentro de la misma institución educativa preguntarle a mi colega mira cómo te fue con esta metodología cómo te fue a ti o trabajemos en equipo algo que no saben hacer los docentes es trabajar colaborativamente es bien difícil ¿sí? ellos piden trabajos de grupo o trabajos de equipo pero lo que menos hacen es trabajar de manera colaborativa exacto porque además ahorita en esta situación yo creo que es donde más se observa ¿no? esta capacidad que tengamos también los docentes de tener estas competencias del siglo XXI para poder enseñarlas capacidad de pensamiento crítico creatividad colaboración y comunicación muy muy bien bien mira por aquí hay otra pregunta ¿qué se puede hacer para que el docente formador genere estrategias de este tipo y se convenza del trabajo colaborativo desde una posición de estudiante? ok es un poquito complejo primero porque yo le llamo a esto un cambio de chip y hace algún tiempo pues adopté la frase actualización de tu sistema operativo personal si tú no lo actualizas esto no va a suceder ¿ya? y pasa por procesos de desaprender y aprender nuevo pero si yo docente no inicio esa actualización de mi sistema operativo personal no voy a poder moverme en esa dinámica y voy a seguir siendo ese dinosaurio que sí o sí está condenado a extinguirse ¿sí? acá en Guatemala incluso ahora que se está cerrando ciclo escolar y se va a aperturar y ya se estableció este modelo en los anuncios de prensa que por cierto es un modelo también que ya no es muy utilizado pero digamos en los anuncios que salen también en los tableros digitales ya no solo te piden que seas especialista en un área de conocimiento sino que también te dice idealmente que tenga manejo en herramienta Blackboard por ejemplo porque es la que está desplegada o el modo o Microsoft ya entonces pasa que yo tengo que realmente moverme aprender actualizarme para que esto suceda si yo no tengo esa predisposición y no tengo ese interés no va a pasar sí coincido contigo y sabes me haces recordar mucho esta parte en la que el sector laboral demanda cada vez competencias de las que tú mencionabas y con esto nos podemos dar cuenta fácilmente antes los anuncios de solicitud de empleo serán tres renglones ingeniero mecánico contacto pero ahora ingeniero mecánico que tenga conocimiento en tal 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 que tenga la habilidad de tal 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 y que tenga certificaciones en tal 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 entonces ahora ya incluso los anuncios para reclutar gente ya en el espacio industrial o en cualquiera del sector laboral ya hablan de competencias ya hablan de certificaciones y en ese sentido quiero ir un poco al tema que compartiste en el que hay muchas empresas ya este los monstruos que están gigantes digitales que entraron en esos procesos de formación porque las universidades no le están entregando el capital humano rápido y con lo que ellos requieren así es así es y en ese sentido también este tengo ahí este una pregunta para ti ¿cuál sería la desventaja si es que la hubiera tú tú ya me darás tu posición de capacitarte y especializarte a una en una edad temprana en este tipo de cursos comparado con todas la todas las opciones multidisciplinarias que te ofrece la universidad fíjate que acá hay algo especial hay una una empresa que está muy exitosa que 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 es Platzi creo que tú la has escuchado ¿verdad? junto con ella también está Next You que es un un emprendimiento que surge de otro anterior que es Open English y que te preparan para cosas específicas eh cierto la universidad te da una cosmovisión más amplia pero muchas veces son cursos muy de relleno y que no necesariamente te van a servir rápidamente para algo en particular que está muy bien pagado entonces la misma gente de Platzi dice ok no abandones la universidad llévala pero tú quieres conseguir un trabajo rápido certificate con nosotros ya entonces yo me certifico rápidamente opto a ese trabajo que además me apasiona porque es lo que me gusta hacer me pagan bien y ahí voy a la universidad ¿sí? ahí voy complementando lo que pues de repente en esa galaxia que de alguna manera te ofrece la universidad te va a terminar de formar ciertas competencias y porque además este otra cosa importante aquí ya como para finalizar es el tema de de que los estudiantes asuman también esta responsabilidad de auto aprendizaje aprendizaje de aprender a lo largo de la vida pero además elegir qué es lo que quieren aprender en función de su proyecto y su trayectoria de vida que estiman en un futuro ¿no? esta parte de ser el que recibía la información pero además la recibía y se lo olvidaba en tres segundos ¿no? porque además no era información relevante no era una ni significativa pero además tampoco era algo que yo hiciera creo que fuimos educados así y en ese sentido esta parte la situación actual creo que le brinda la posibilidad a todos los estudiantes como bien lo mencionas de continuar con su educación formal pero por favor no pierdan la oportunidad de enriquecerse con las oportunidades adicionales que hay en este entorno digital ¿no? así es y que muchas de ellas te las ofrecen de manera online o sea no te obliga a que tengas que estar específicamente en el lugar porque un problema también grande es la movilidad hoy te cuesta mucho llegar a cierta universidad si vives muy lejos aquí en Guatemala es un caos llegar a ciertas universidades en horas pico ¿sí? entonces se tiene que estar moviendo más en función a que si yo puedo hacer esto inmediatamente después de de mi horario de trabajo y que en mi trabajo y ahora que estoy en teletrabajo más yo termino inmediatamente me conecto a seguir un curso pero ahí cae hay que ser muy organizado ¿sí? tengo que aprender a autogestionar mi tiempo para avanzar en estos aprendizajes en este modelo ¿ya? si lo logro hacer pues realmente voy a ser exitoso y otra cosa no tengo que pensar en que bueno primero voy a estudiar algo que me apasione no porque precisamente me va a hacer ganar dinero yo conozco a gente que estudió algo que la hace ganar dinero pero no es feliz incluso ya después de un tiempo han abandonado eso y se dedican a otra cosa donde si son felices quizá no ganan la cantidad de plata pero se sienten satisfechos con lo que hacen o puedo ir combinando competencias y desarrollando más competencias ¿verdad? en un momento dado pues a mí hay ciertas cosas que me llaman la atención yo creo que sería un buen chef de cocina así que por ahí me voy a empezar a animar a esto me gusta mucho la parte de cocina y combinarlo ¿verdad? ¿quién quita? y de repente después desaparece porque así como están surgiendo nuevos empleos están desapareciendo otros pues ya no puedo hacer esto y resulta que pues voy a vivir de ser un buen chef pues lo hago ¿verdad? estamos en la era del emprendimiento y ese emprendimiento quiere decir que mi emprendimiento quizá sea muy exitoso cierta época de tiempo cierto tiempo pero de repente caiga y te toca aprender emprender otra cosa lo mismo tiene que ser en el estudio me mantengo constantemente aprendiendo pero emprendo en nuevas competencias en adquirir nuevas habilidades nuevas destrezas excelente bueno pues este nada agradecer a los que nos estuvieron acompañando un saludo para Evelyn Cruz a Frida Carlos López también que estuvo por aquí y algunos otros que nos estuvieron acompañando aquí te felicitan te mandan aplausos yo en particular aprecio mucho el tiempo yo sé que tu tiempo tu agenda es muy restringida por la gran labor que estás haciendo en tu país y no solamente en tu país sino a nivel internacional y pues nada estemos aquí listos y preparados para llevar a los jóvenes a los espacios donde les corresponden y abriéndoles las perspectivas de las líneas que eventualmente tendrán que encaminar recuérdense que estamos en una época donde todos enseñamos algo y todos aprendemos y a nosotros que ya tenemos cierta experiencia tenemos que involucrar rápidamente a los jóvenes e indicarles de alguna manera miren este sería un buen camino pero eres tú quien lo va a formar ¿verdad? y aprovechar también todo este potencial que ellos traen porque de veras a mí me sorprende cómo logran entender rápidamente cosas muy abstractas y llevarlas a hacer algo concreto así es pues bueno este comparto contigo la esta cosmovisión de responsabilidad social compartida para ser exitosos a nuestros jóvenes para hacerlos exitosos pronto pues bueno Manuel este un placer haber estado aquí contigo y muchas muchas gracias que pases gracias a ti por la invitación yo también admiro mucho tu trabajo todo lo que impulsas en México es importantísimo cambiar la visión en los docentes y que no sólo hagan esto de la docencia o del magisterio su pasión sino que también ellos mismos se innoven ¿verdad? y entiendan que tienen que reinventarse así es así es comparto también contigo este pensamiento y además pues aquí estamos ¿no? para colaborar y compartir experiencias y enriquecernos mucho para avanzar en este terreno que no nos gane la parte de la parte sensata tradicional ¿no? o sea hay que arriesgarnos hay que innovar hay que pues impulsarnos desde donde estamos y yo insisto del error se aprende y aprendemos todos ¿no? así es bueno pues bueno saludos a Fernanda Escalón a Ana Cristina Sarabia también que nos están viendo y que te mandan felicitaciones Raúl gracias perdón Manuel entonces nos estamos saludando pronto y bendiciones hasta Guatemala que estés muy bien gracias igual un fuerte abrazo nos vemos pronto si quieres puedes finalizar el envío ok ya 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 no estoy presentando nada excelente ah es que a mí me toca ¿verdad? es hospedador es cierto